Es un gran logro, salimos de once, guardamos los recuerdos en nuestros corazones Fuimos once, mantuvimos unidos, muchos amores, momentos vividos Partamos ahora, marcando nuestra historia, mil emociones quedan en mi memoria En ese momento voy poniendo final, la etapa de un chiquito de un nuevo comenzar Recuerdo de mi madre que llorando me decía, que ella daba su vida porque yo estudiara Y que siempre luchara, para ser alguien en la vida, mucho problema y lo solucionamos Duró momentos y lo superamos, entre compañeros siempre juntos estamos Esto es un sueño y al fin lo logramos, más que un grado fue una familia Gracias profesores por su compañía, el camino de Dios que siempre nos guía Al luchar por la vida extrañaré los momentos cuando madrugaba Mi madre la bendición siempre me daba, un beso en la frente y ella me decía Que bien me comportara Yo quisiera poder devolver el tiempo, los recuerdos también los momentos Que compartía junto a mis compañeros, aunque en ocasiones no fueran muy buenos Yo quisiera poder devolver el tiempo, los recuerdos también los momentos Que compartía junto a mis compañeros, aunque en ocasiones no fueran muy buenos Hoy es el día que decimos adiós, a la casa que desde pequeño nos formó Nos llevamos lo mejor en nuestro recorrido, cerrando el paso, el paso al olvido Es un gran logro, salimos de once Guardamos los recuerdos en nuestros corazones Fuimos once, mantuvimos unidos Muchos amores, momentos vividos Partamos ahora, marcando nuestra historia Mil emociones quedan en mi memoria En ese momento voy poniendo final La etapa de un ciclo y un nuevo comenzar Hoy cierro una etapa de mi vida Que nunca olvidaría Haciendo progreso un largo proceso Que mi vida ayudaría Sin preocuparme mirando adelante Voy viviendo el día a día Siempre sonriente sin desmayarme De la mano de Dios a pegarme Hoy cierro una etapa de mi vida Que nunca olvidaría Haciendo progreso un largo proceso Que mi vida ayudaría Sin preocuparme mirando adelante Viviendo el día a día Siempre sonriente sin desmayarme De la mano de Dios a pegarme Yo quisiera poder devolver el tiempo Los recuerdos también los momentos Que compartía junto a mis compañeros Aunque en ocasiones no fueron muy buenos Yo quisiera poder devolver el tiempo Los recuerdos también los momentos Que compartía junto a mis compañeros Aunque en ocasiones no fueron muy buenos Es un gran logro, salimos de once Guardamos los recuerdos en nuestros corazones Fuimos once, mantuvimos unidos Muchos amores, momentos vividos Partamos ahora Marcando nuestra historia Mil emociones Quedan en mi memoria En este momento Voy poniendo final La etapa de un ciclo Y un nuevo comenzar Gracias a cada uno de nuestros profesores Por brindarnos su sabiduría Fortalecer nuestro aprendizaje Y formarnos como persona Muchas gracias a nuestros compañeros Que siempre estuvieron en la buena y en la mala A pesar de mi indiferencia Siempre estuvieron a mi lado Un saludo especialmente Al ser más maravilloso Dios Producción Producción es Barfilms Producción 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 Producción